Honorable Asamblea, con su venia señora Presidenta, esta legislatura se ha caracterizado por su responsabilidad en avanzar en temas de transparencia y rendición de cuentas. En particular, participamos en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objetivo prioritario de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La trascendencia de estas nuevas disposiciones nos comprometen a armonizar nuestro marco jurídico para que todos los sujetos obligados cuenten con los mecanismos que permitirán cumplir a cabalidad la garantía de derecho a la información. Ese es el objetivo del presente dictamen que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El establecer con claridad al Comité de Transparencia como un órgano colegiado, tripartito del Instituto en sustitución del Comité de Información. El Comité de Transparencia se hará cargo de garantizar el acceso a la información pública, la protección de los datos personales en posesión del Instituto y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición. Asimismo, se propone derogar la facultad sobre el recurso de revisión que tenía el Comité de Información para que sea el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el encargado de conocer, revisar y resolver los recursos de revisión que sean interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal, lo cual otorga mayor certidumbre al particular de que será atendido en su solicitud. Las y los legisladores del Partido Acción Nacional estaremos seguros de que se avanzará en el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los derechohabientes del Instituto, como de todas aquellas personas que tienen un objetivo particular sobre la información que el Infonavit maneja. Con la votación a favor de este dictamen, el Partido Acción Nacional muestra su compromiso de crear y consolidar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que inciden en el fortalecimiento de una de las instituciones más nobles del Estado mexicano, como es el Infonavit. Gracias, diputada Chavarría.